Jornada 2 de FMS España en Valencia y mi primera batalla era contra uno de los fichajes de este año La primera jornada me enfrenté contra Alec, el primer fichaje Y en la segunda contra Cambra, el otro fichaje, Cambra, el rey de los parques de España Como le llaman, una batalla que nunca había hecho y que tenía ganas de hacer Ponme en los comentarios qué esperabas de este enfrentamiento Al final dos perfiles bastante distintos como en el imaginario que tienen de cada uno de nosotros De dónde viene cada uno, yo era el campeón de la liga de FMS y él era el campeón de los parques Entonces está guapo el choque, la batalla la disfruté bastante Respeto para Cambra que me parece un duro y tenía ganas de la batalla también Así que vamos a verla ¡Cambra! ¡Y el arcángel Gabriel! El ruido de la gente fue un tema en esta batalla No sé si se notó desde casa Pero lo de que el público estuviese sentado El random mode que les toca, la primera ronda que les toca a Cambra y a Gacir Será temáticas, como ya hemos visto antes El tema es que estaba sentado el 80% del público Y los que estaban de pie estaban muy lejos Y sentado, de hecho, lo había hablado yo con Cambra el día anterior Que dijo, tío, van a estar sentados Se provoca como un efecto cine, decía Cambra Y es verdad que tú tenías razón Tú estás sentado y como que te mola una rima O te mola algo que ves en una peli Pero no te levantas a celebrarlo ¿Sabes? Estás en plan, bien Pero si estás de pie, tienes más esa energía Chocas con el de al lado, lo gritas Y creo que eso dio un poco de bajón Creo que se gritó en la batalla de Zasko Chuti Y en mi batalla de Navas contra Gacir Y esta me parece que fue una batalla muy buena Pero vais a ver que el ruido, para mí, la tira un poco para abajo Estamos con las temáticas Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Ey! ¿Qué van a ponerme de pandillas? Gabriel, si le humilla porque yo sí que te escupo Tú con tu pandilla en el parque Eras súper bruto Pero este año no hay una fase de grupos Ok Es que le jodo Él tiene que ir siempre con su pandilla Porque es un bobo Siendo el enano Soy el más valiente de todos El pequeño Es el que viene a las peleas solo Ok, sin pandilla Porque detrás de la oscuridad Hay una luz que sí brilla Él no tiene pandillas El encargado de recoger las toallas Los vasos, las sillas Es el niño, primo Aquel que no tiene pandilla Porque es un deprimido Ah, sí Una pandilla sí que ha tenido Eran negros de su barrio Y siempre le mandan al chino Le mandan al chino Muy rando Jefe El negro de mi barrio Me ha votado un millón de veces Yo también tengo colegas Me quetrefe Ya hice lo tuyo Ahora gana tú una FMS Oh, yes Bien ahí, bien ahí Pego Contesto en la primera Taco en la segunda Muy bien Muchas gracias Doctor Dazazo De Redazaz Por suscribirte Luego En la pandilla Yo recojo todas las toallas del suelo Los vasos y los platos del llevo Porque ninguno de mi pandilla Falta el respeto A los camareros Díselo Bien bien Los de mi pandilla Son camareros Se lo agradecen a los tuyos al menos Entendía que le iba a salir por ahí Pero bueno Era porque Como con su imagen Que va de representar el barrio Y tal Que lo había dicho Quise ser ahí un perro De Ah, insultaste a los camareros El respeto por los camareros Nosotros respeto y trabajo Por el ser obrero Yo tengo una pandilla Que sale de clase Y tiene un aerosol que brilla No tienen una linternilla Gacir se va a pintar Y tiene que usar cerillas Bien Se le pasó que he cambiado la temática Pero bueno Y el compañero Antes estaba en el parque Antes si era obrero Ahora es la serie Pues solo mata Está bien esa tío Mira que poco ruido Y por eso yo sigo ya ganarte En el juego del calamar Con Gacir como contrincante Cada vez tienes el hoyo más grande Oh yes Con la otra serie Que cabrón Habéis visto lo que ha hecho Dentro de esta improvisación Con el juego del calamar Le sale un letrón Con pandilla no Última ¿Por qué? La idea era buena Pero ahí yo estaba haciendo gestos En verdad de Con pandilla también HBO Y él lo verá La pandilla en la calle Y en la calle no está Hay unos que te estafan Y no lo hacen por Whatsapp Maní Yeah 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 Creo que un poco apagados Me lo había dicho Cambra Cambra aquí ya había hecho Su primera batalla Y me dijo No están gritando mucho Por lo que decíamos De que el público estuviese sentado Creo que no está mal la ronda Pero a los dos Nos baja un poco la energía El poco ruido que hay Dale hermano Está calentándonos un poquito Pues ahí lo dice Ahí lo dice él Valencia Arriba Y abajo Se lo damos en tres Buena base Sí Mientras de sangre empiezo yo Como que suena la alarma Este chaval se las piensa Ahora te viene el karma Me juego diez mil pavos A que si te metes en YouTube En el suyo sale cambra Y el vídeo en rojo Hasta la mitad Pa saber de qué me vas a tirar Con calidad Porque esa es tu especialidad La mía es saltar al vacío Sin saber cuándo saltar Bueno Porque soy un rapero de verdad Los tres puntos Os lo juro Que me dan igual Dárselos al Michu Porque es un buen chaval Porque ganando así Me siento perdiendo igual Esta no la entendí del todo Si con Michu Eh Se O sea no la entendí No la entendí Si estaba diciendo que para él Michu le ganaba O qué Pero no No entendí del todo esta Pero el enfoque del minuto Empieza guay Sobre todo me ha hecho gracia La de YouTube Que sale el vídeo en rojo Hasta la mitad Esa me ha hecho más gracia La batalla de mierda Con Gacir No creo que la pierda Porque los callejeros Que somos treneros Sabemos caminar Por encima de las piedras Muy buena Es distinta Yo soy el mejor cabrón Él solo huele A tinta Yo huelo a tinta A sangre Y a vagón La tinta es distinta Él se las escribe Yo soy el que se las escribe Y se las exhibe Me puedo trabar Porque trabarse Significar que también Tienes nivel Me ha tirado bastante De graffiti y tal De vagones Y eso Me parecía buen enfoque No termino de explotarlo Pero seguro que ha hecho más que yo Que yo algún graffiti he hecho En mi juventud Pero Pero dos contados Y vamos Y no en trenes En muros que Que eran para ello En un parque Pero Pero claro Ahí el cambrado puede tirar A todos los de la liga De eso Y no es más minuto Me gusta Me gusta el minuto El enfoque Se le cae un poco al final Vamos a A ver mi respuesta Porque trabas es significar Que también tienes nivel ¡Cállate! Si te trabas eres malo Eso no es una prueba De que si hayas ido improvisado Retrasado Es como suspender un examen Y que te felicite Porque ven que no has copiado Está claro Me gusta esa Va a ganar contra otro ¡Eso es la destreza! Una leyenda Ya más que una promesa No piso las piedras No me interesa La recojo del suelo Y la choco en su cabeza ¡Última! Bien, bien Quería contestar todo ahí El jefe Olía a vagón Por sus intereses Ahora en la calle No se le ve de hace meses Solo se sube al tren De la FMS Bien, bien Contento porque creo que Todas son respuestas Y además Muy directas Intento cada vez Responder más Con directo me refiero A todo Lo que se ha dicho No lo que me decían En 2020 Que respondía a un concepto Me ha dicho Que busco su nombre En YouTube Pues le contesto En concreto a eso Busco un nombre en YouTube Y lo que pasa Me ha dicho Lo del tren Pues se lo aplica Su personaje De que ahora está En el de la FMS Entonces por eso Me gusta Porque creo que Su minuto propuesta Era bastante bueno Cambra creo que Que pilla unos ángulos Que como tiene Un personaje tan distinto Al de gente como Chutio Contra mí Que nos ha enfrentado Le aporta Le aporta bastante Fuerza A sus ángulos A sus enfoques Pero me gusta mucho Mi minuto respuesta Creo que la que más me gusta Es la de YouTube Que busca si sale Sin resultados Pero dime tú En los comentarios Y en el chat ¿Cuál es la que más te gusta? Ahí está diciendo que no Valencia quiere más sangre o no Que no se le vea en el parque No, 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 no Valencia quiere más sangre o no Bueno Iba viendo algo de ruido Pero poquillo Para nada Matea que para mí Está siendo buena Todo junto Como dice Valencia Ojo Nerso y Verse Nerso y Verse Los dos De verdad lo digo Porque hablas con el resto ¿Qué pasa? ¿Te encuentras ardido? Eres Mourinho deprimido Cuando hablas con el banquillo Es porque estás perdiendo el partido No me raya Y dijo que yo las pienso Este puto canalla Yo pienso menos Para las batallas Que el tonto que hacen los fichajes Pa' la liga de España Le tiro bif a Urban Si no es nada importante Que sí que tú eres el rey del parque Pero en un mes se ve Que el escenario te ha quedado grande Oh yeah Ok Y eso que el rey es un chiquillo Pero yo voy a cuchillo Tú querías empatar al niño Porque él lleva dos derrotas Y yo llevo dos anillos No le alcanza No tiene la esperanza Él no le llega No tiene la confianza Tiene los anillos Pero con el freestyle Nunca ha hecho una alianza Porque su mente es escasa Después de esto se vuelve a la plaza Porque aquí fracasa Todos somos Leo Messi Jugando en el patio de nuestra casa Bueno, me parece que el cierre del minuto La parte más floja de la batalla Para mí No son malas No son malas Pero por ejemplo La de la alianza Y la del patio de la casa Son como conceptos Un poco menos originales De lo que me gusta hacer Creo que me gusta el enfoque De en un mes se ve que esto te queda grande De cuando empiezo Pues el minuto con lo que estaba haciendo De hablar al banquillo Etcétera Y de contestar a lo de antes Pero bueno Minuto bastante normalito Para lo exigente Que soy conmigo Porque no está mal No está mal Pero bueno Si es verdad que Que las dos últimas Las veo unas ideas muy No sé Quemadas ¿Sabes? Eso es la verdad El patio de mi casa Es el ánder en verdad Porque ahí abajo No hay nada que negociar Si no tienes un cachet Tienes mucho que ambicionar El gafir Te creía más fuerte Pero en directo Eres diferente El enano No es ni un oponente Si no puede pintar Una pieza Que mida más de un metro veinte Que le voy a contar Hermano Yo solo te quiero ganar Después de este año Me pienso retirar Tú quédate la fama Yo tu virginidad anal Le voy a dar por culo A los más fuertes Rapear Con Michu de Viverte Con Lee 33 También me divierte Pero con los que me caen mal Les tiro más fuerte ¿Cómo le voy a tirarse A un chaval? Se ha hecho 10 años Conmigo en un instrumental Viajando de hostal En hostal Y este es esta mierda Que no se baja Ni para saludar ¡Una! Seguera dentro de la habitación Porque el manager Le ha puesto un ordenador Ha dicho 10 terminaciones Que acaben con Que si no esta liga En la liga No sales campeón ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! Buen minuto Buen minuto La verdad me parece que Un par de enfoques El final A partir de que empieza De lo de Contra los que me caen mal Les tiro más fuertes Me parece que Enfoca Enfoca bastante bien El minuto A nivel de De personajes Hombre por ejemplo Ahí uno dice facts Si os aseguro que mi manager Me pone 10 terminaciones Y si no es por esas terminaciones No quedo campeón Literalmente Quiero mandar desde aquí Un abrazo muy fuerte A mi manager Que gracias a las terminaciones Que me ha puesto Es esto ¿Vale? Hombre El cambra lo hace obviamente Como un enfoque de batalla Más que como Como facts Que dice ahí La cara del underground Pero eso Me parece Buen minuto De hecho me gusta más Este minuto de cambra Que el segundo minuto mío Y Me da latigazo Si no lo hago Pero Pero Buen minuto Tiene Algún mini tropiezo Como yo En mi segundo minuto Pero Pero no del todo Y creo que él Concreta un poco más Sus ideas Va a ver la capela Última ronda Aquí se encendió Al final Eso lo recuerdo Mira Imaginaos Lo que me importa El formato Que yo no me acuerdo Ni de que empezaba Y Gacir mientras tanto Yo estaba loco Con el micro en la mano En plan Babá A ver si me la tiraba Porque tiene del minuto Como siete preparadas Que van a ser Siete dieces Que le regala la grada De verdad Esa ha sido tu entrada Oye Que alguien le diga a cambra Que sí Que ahora empezaba No te has dado cuenta De cuando empezaba Pero hasta tú Te has dado cuenta Que este cuento Te termina en tres jornadas Bien Es verdad Es verdad Lo siento Está de coherente No soy tan profesional Como Gabriel Porque yo llego De un sitio Donde nadie quiere ser Como él A nadie le gusta Que le digan Lo que tienen que hacer Y menos un hijo de puta Que escupe en el plato Del que otros queremos comer Bueno Bueno Bien construida Esa Creo que con eso Han saltado las alarmas Porque él va de real Él no escupe en el plato No le hace falta Pero entraste aquí Porque despidieron A otro chaval Y tratar mal A los inferiores Les encanta En el plato de Mons Hay un escupitajo Que pone en grande cambra Lo que pasa es que Me parece muy respondible Porque obviamente El cambra No ha despedido a Mons Pero a nivel De enfoque De batalla Como lo que Lo que decíamos antes Justo Tira de escupir En el plato De otro Era Buena respuesta Buena respuesta Del mon chaval Yo no tengo la culpa De que le despidan En verdad Tú sí Porque eres un participante más Que te dé menos pena Lo que han hecho Con el rival Lo han hecho Con el rival Compañero Si tienes culpa Porque aceptaste El puesto el primero No eras tan real En el juego Pues estás por los empresarios Pero no por los raperos Es verdad Yo acepté el primero Me mola el enfoque mío Pero Porque soy obrero También te digo Una cosa compañero Tu sueldo Tiene de más Como 4 ceros Tiene como 4 ceros Men Porque yo soy el bicampeón Y tú estás Porque tiene que haber 10 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Si de lo que vendo Sale mi sueldo Pero el suyo también ¡Oh, yeah! Bien, bien, bien Golteando 2 Ganándole limpiamente Al Zasko Master Tú tienes un sueldo Que te ganaste Yo tengo el reconocimiento De rapear 10 años en parques Pero además ¿Tienes sueldo Puto niño rata? A ti también te pagan También te dan plata Tú también cobras También te contratan Aquí todos somos putas Y tú eres la más barata Esto fue muy loco Porque no habían gritado En toda la batalla El público estaba cansado De haber gritado En anteriores batallas Y suelto la rima Me doy cuenta Que ha estado guapísima Pero no me esperaba El grito Porque no habían gritado En toda la batalla Y como de repente El público Que no había gritado En toda la batalla Explota en esa A muerte Así que me llenó De orgullo El público Que en ese momento Estaba cansado Sentado y tal Conseguir levantarlo Del asiento Logro desbloqueado Ahí en una batalla Que por el contexto Costaba Creo que es una respuesta Esta sí la había visto Porque me la habéis pasado Por... Me habéis etiquetado Una historia Con esta A muerte Me gusta mucho Me gusta mucho La construcción El argumento Vamos a verla Tu tienes un sueldo Que te ganaste Yo tengo el reconocimiento De rapear 10 años En parques Pero ¿qué pasa? ¿No tienes sueldo Puto niño rata? A ti también te pagan También te dan plata Tú también cobras También te contratan Aquí todos somos putas Y tú eres la más barata Con compañeros levantándose Del banquillo A la vez de cine Yo soy culo Lo pongo en el mapa Todos somos putas Y yo soy la más barata Yo no sé que sale Escoltado por cuatro negratas ¿Qué le ha dado Con los negratas A diario Por eso yo sí soy legendario No soy yo el que necesito Traer negratas al escenario Si tú todo lo ganas Con los tuyos De tu barrio ¿Qué dice ese? No tiene clarividencia Y al rapear se altera Nunca tuvo paciencia Yo soy el arte De la coherencia El exponer La clarividad De las eficiencias ¡Última! Clarividad De las eficiencias Pero aquí Yo tengo más inteligencia Gacir local en Valencia Porque Gacir tiene el arte Pero Gabriel las ciencias Porque el evento Se hacía en un sitio Que se llama La ciudad del arte Y las ciencias Gacir se dedica al arte Gabriel las ciencias Me gusta mucho también Esta rima El 4x4 está bastante guapo Yo estaba de pie Y ahí estábamos gritando Todo el rato Bien bien Lo que estabais de pie Lo que pasa es que estabais muy lejos Vamos a salir con el veredicto La disposición del público Fue un poco putada Para nosotros Y para nosotros 4 3 2 1 Gacir Y seguimos ahí Con esos 3 puntos Contra Cambra Un placer para mí Haberme enfrentado a él Tenía ganas Mucho respeto para él Espero que disfrutaseis la batalla Ponme en los comentarios ¿Cuál ha sido para ti la mejor rima? Me imagino cuál diréis Pero bueno Igual alguien tiene otra Que no nos deja a todos Como putas Caras o baratas Y nada Muchas gracias por el apoyo Ya sabéis Quemad el like Suscribiros Nos vemos en más Vamos a por la liga Papá